El partido empezó en contra, nos metieron rápido al gol, subimos a reponer, conseguimos remontar, 2-1 al descanso, y luego la calidad de Eurovegas, con el cuente que tiene, pues, alguna vez se te decía hasta partir, y hoy fue uno de ellos. Balón parado, una falta de labor del área, gol. Resultado, yo creo que justo, pero nada, a seguir trabajando, la semana que viene contra el líder, y a seguir los tres puntos contra San Antonio. ¿Una virtud y un defecto del encuentro? La virtud es que supimos remontar rápido el encuentro, nos supimos reponer bien algo de ellos, y el defecto que nos supimos controlar cuando con 2-1 nos matamos el partido los primeros 10 minutos, que tuvimos oportunidades claras, nos supimos controlar eso, y lo que te dije, un gol de Pedro de Balón parado, un punto para ellos, un punto para nosotros, y a seguir. Sí, sí.